En este vídeo vamos a ver la simulación de la práctica 1 que posteriormente realizaréis en el laboratorio. En esta primera práctica vamos a trabajar tanto con voltímetro como con amperímetro, por eso es importante tener claro cómo conectarlo para que las medidas sean correctas, tanto en el voltímetro como en el amperímetro. En este apartado 4 vamos a estudiar el comportamiento de una resistencia en corriente continua. Comenzaremos por calcular el valor real de una resistencia. En este caso, utilizando el software Multisim, realizaremos la simulación del circuito del apartado. Una vez que tengamos el circuito montado procederemos a añadir un voltímetro que colocaremos en paralelo con R5, abriremos la rama que hay entre R4 y R5 y añadiremos el amperímetro. Posteriormente, dando valores al generador E, iremos anotando tanto la tensión como la corriente obtenida, para finalmente aplicar la ley de Ohn y obtener la resistencia para cada uno de los tres valores del generador. Al tratarse de una simulación, observaremos que en los tres casos la resistencia que vamos a obtener es la teórica, la de 1 kΩ. Sin embargo, veremos que en el laboratorio no va a ocurrir exactamente eso y que el valor que vamos a obtener para la resistencia en cada uno de los casos tendrá que entrar dentro de los valores de tolerancia de la misma. En este apartado vamos a comprobar el funcionamiento de un divisor de tensión. Para ello, colocaremos un generador de tensión y dos resistencias en serie, R4 y R5. Para comprobar el funcionamiento colocaremos tres voltímetros, uno en el generador y uno en cada una de las resistencias. Iremos dando valores al generador y comprobaremos que la suma de la tensión en la resistencia R4 más la de la resistencia R5 coincide con la tensión en el generador. Dependiendo de los valores de R4 y de R5 tendremos diferentes tensiones en este divisor de tensión. Siguiendo con la práctica, en este apartado 5 vamos a ver el comportamiento de una bobina en corriente continua. Para ello sustituiremos la resistencia R5 por una bobina. Añadiremos un voltímetro para medir la tensión y un amperímetro que mida la corriente a través de la bobina. Iremos dando valores al generador de tensión y aplicando la ley de Ohm calcularemos la relación entre la tensión y la corriente, lo cual nos dará la resistencia que aporta esta bobina en corriente continua. En las sesiones de teoría de la asignatura se ha estudiado que el comportamiento en corriente continua de una bobina es un cortocircuito, es decir, tensión cero y por ella circula corriente. En esta simulación vamos a ver que ocurre exactamente eso. La tensión es del orden de fentovoltios, prácticamente cero, y que realmente circula corriente por ella. Cuando vayamos al laboratorio observaremos que la tensión realmente no va a ser cero, va a haber una pequeña tensión y esta va a ser debida a una resistencia interna que tiene la propia bobina. En el apartado 6 vamos a estudiar el comportamiento de un condensador en corriente continua. Tal como se ha visto en las sesiones de teoría, el comportamiento de un condensador en corriente continua es un circuito abierto, es decir, por él no circula corriente y la tensión depende del resto del circuito. En la simulación que estamos realizando observaremos que realmente la corriente va a ser cero o muy pequeña y la tensión dependerá del resto del circuito, es decir, distinta de cero. En el laboratorio nos vamos a encontrar unos valores muy similares. Realmente no va a haber corriente y aparecerá esa tensión debida al resto del circuito. Aplicando la ley de Ohn a la relación entre la tensión y la corriente por el condensador veremos que aparece una resistencia que tiende hacia infinito, es decir, se comporta como un circuito abierto. En el apartado 7 vamos a ver cómo calcular la resistencia equivalente de un circuito. Para ello tenemos dos métodos. El primero será utilizando un ómetro, que consistirá en primer lugar en montar el circuito. Posteriormente en bornas del circuito colocaremos un ómetro, el cual nos dará la medida exacta de la impedancia equivalente o resistencia equivalente entre sus bornas. La segunda forma de medir la resistencia equivalente de un circuito es realizar medidas indirectas, es decir, utilizando el mismo circuito colocaremos a la entrada un generador de tensión y utilizando un voltímetro y un amperímetro iremos calculando la relación tensión-corriente para los diferentes valores de la tensión del generador. Aplicando la ley de Ohn obtendremos la resistencia equivalente en cada una de las tensiones. En el caso ideal, en el caso de la simulación, veremos que este valor no varía y se aproxima al valor teórico. En el laboratorio veremos que en función de las tensiones en el generador habrá pequeñas variaciones en lo que es el valor de la resistencia equivalente. El apartado 8 de esta práctica va a servir para comprobar la primera ley de Kirchhoff, que es aquella que dice que la suma de las corrientes entrantes a un nudo coincide con la suma de las corrientes salientes. Para ello vamos a montar este circuito formado por cuatro ramas. Añadiremos cuatro amperímetros, teniendo en cuenta que para medir la corriente lo primero que hay que hacer es abrir cada una de las ramas y posteriormente anotaremos el valor de la corriente por cada una de las ramas. Finalmente, utilizando la tabla, comprobaremos que realmente se cumple la primera ley de Kirchhoff. En el laboratorio podremos comprobar que igual que ocurre con la simulación, se va a cumplir la primera ley de Kirchhoff como no podía ser de otra manera. El último apartado de esta práctica va a consistir en comprobar la segunda ley de Kirchhoff, es decir, aquella que dice que la suma de las tensiones a lo largo de un circuito cerrado es igual a cero. Realizaremos el montaje del circuito y colocaremos tantos voltímetros como tensiones pide el circuito de la figura. Por último, rellenaremos la tabla que se adjunta y comprobaremos que realmente se cumple la segunda ley de Kirchhoff. En el laboratorio comprobaremos que igual que ocurre con la simulación, se va a cumplir la segunda ley de Kirchhoff. Kirchhoff